Abre nuestros ojos, Señor, para caminar hacia ti. Suplicamos desde el corazón, ten compasión, Hijo de David. Hey, 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 hey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosno. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego diciendo, Ánimo, levántate que te llamo. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Abundi, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Para entender el Evangelio de hoy, tenemos que situarnos en primer lugar en las dos lecturas siguientes. Desde aquí, un saludo entrañable a las personas que nos siguen a través de los medios de la parroquia. Personas enfermas, personas que están en sus hogares, cristianos. Pues para ellos también, esta acción de gracias a Dios, desenvolvemos con nosotros aquí en la Eucaristía. Les decía que, para entender el Evangelio, tenemos que mirar las dos lecturas anteriores. Primera lectura, fíjense, el profeta Isaías viene del exilio. Un pueblo que había estado esclavizado en Babilonia. Y cuando le dejan venir, ¿a qué dejan venir? Pobres, lisiados, cojos, ciegos, a los que ya no, la sociedad no les interesa. Y sin embargo, con ese grupo de personas, Dios vuelve a levantar a su pueblo. Dios vuelve a reconstruir la Jerusalén derrotada. Claro que se necesitaba tiempo, años, pero así son los caminos de Dios. Dios no tiene tiempo, no quiere prisas. Él tiene su proceso de salvación para todos los pueblos de la tierra. Pero los seres humanos somos como somos. Lo abandonamos, lo dejamos a un lado, y después queremos construir el mundo que a nosotros nos interesa. Lejos y aparte de Dios. Primera lectura. Viene ahora la segunda lectura. La carta a los hebreos y nos pone a Jesucristo como el único sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Como el único mediador. Todos tenemos que aprender de él y vivir nuestro sacerdocio. Ustedes por el bautismo, el sacerdocio bautismal de todo bautizado. Y en este caso yo, todos los sacerdotes, por el orden sacerdotal. Pero siempre, 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 injertados, aprendiendo, tratando de seguirle en todo cuanto podamos, al único sumo sacerdote, al único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, crucificado y resucitado, vencedor y Señor de la vida. Y ahora se puede entender el Evangelio. Fíjense esa primera lectura, ¿no? Y Jesús va, instruyendo a los suyos por aquellos caminos de Jericó, y le sale aquel ciego del camino. Fíjense, ciego. Al borde del camino ni siquiera podía caminar. Dependía de los demás. Pedía limosco. Con la mano siempre extendida. Y lo único que le quedaba era la fe en Jesucristo. Lo único que tenía. Esa era su riqueza. Y esa riqueza le salvó. Por eso cuando se entera, ¿quién pasa por ahí? Y le dicen Jesús de Nazaret, empieza a gritar, Jesús, Hijo de la vida, ten compasión de mí. Esto habría que entenderlo dentro de un contexto mucho más amplio. David fue el rey de Israel. Los israelitas siempre tuvieron a David como lo que le está diciendo al ciego de nacimiento. Es, Jesús, Hijo de mi pueblo, tú eres de los míos, no me abandones, ten compasión de mí. Ese es el grito del ciego. Y Jesús se hace un poco el despistadillo. Vamos a ver qué quiere este hombre. Y vuelve, Jesús, Hijo de la vida, ten compasión de mí. Y entonces fíjense lo que dice Jesús. No va a él. Envía a los discípulos. Envía a la iglesia. Tráiganlo. Llámenlo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este mundo? Llamar a la gente y ponerla en la presencia de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Los discípulos van. La gente les decía, cállate. No molestes al maestro. ¿Cómo te va a tener en cuenta él a ti que tú eres un ciego y aquí pidiendo limosna y tirado en la iglesia? ¿Cómo te va a tener en cuenta el borde del camino? ¿Cómo te va a ser acaso él a ti? Cállate. No lo moleste. Tenían otra concepción diferente de Jesús. Otra concepción diferente de Dios. Pero los discípulos lo trajeron. La iglesia tiene que acoger siempre, siempre, nos guste o no nos guste a los caídos del camino, a los pobres de la tierra. Vivan lo que viven. se hayan equivocado como se hayan equivocado pero Dios siempre siempre va a buscar la oveja perdida siempre dará la nueva y última posibilidad por eso aprendamos esto todos todos y ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué pregunta más bonita para que nosotros nos pongamos esta tarde serenamente con limpieza de corazón delante de Jesús ten compasión de mí y escuchemos ahora esta pregunta ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres tú esta tarde verdaderamente de Jesús? no solo para ti a lo mejor lo quieres para otra persona o por la paz del mundo o por los enfermos o lo que sea ¿qué quieres para ti esta tarde? ¿qué lees? ¿qué quieres de Jesús? esta es la situación concreta para nosotros hoy la fe la palabra de Dios no es para ayer cuando se proclama en la iglesia palabra viva no está muerta va dirigida va dirigida a cada uno de nosotros fíjense lo que dice el ciego no pide riquezas no pide Señor que vea que vea pero a nosotros a lo mejor los ojos físicos estamos viendo gracias a Dios bien pero a lo mejor los ojos de la fe a lo mejor la relación con Padre Dios la relación con los hermanos la fe en Cristo resucitado a lo mejor tendríamos que decir esta tarde Señor aumenta mi fe déjame ver como tú me ves déjame mirar a los demás como tú nos miras déjame ser un seguidor tuyo pues miren el ciego estaba ciego vio estaba sentado al borde del camino siga Jesús en el camino de la vida pedía limosna ya no necesitó la limosna es el cambio es la transformación de un ser humano cuando intenta vivir sin Dios y cuando intenta vivir ya cogido por Dios abrazado por Jesucristo de la mano de Jesucristo siguiéndole en el camino de la vida pues vamos también nosotros hoy la iglesia nos pone universalmente en todo el mundo una oración nos pone delante a las personas en hogar a las personas en techo tiradas en esas calles aquí gracias a Dios no, no vemos eso mucho pero en las parroquias donde he tenido que estar estos años atrás de San Agustín a San Bernardo cuántos me encontraba tirados entre cartones y allí Dios mío y siempre Padre 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 y darle gracias porque nosotros gracias a Dios no llegamos a esos extremos podemos vivir dignamente unos más o menos pero gracias a Dios podemos disfrutar un poco de la vida pues que Dios nos bendiga que Dios nos elimine y nos acompañe a todos Abre nuestros ojos Señor para caminar hacia ti suplicamos desde el corazón ten compasión hijo de David suplicamos desde el corazón ten compasión hijo de David queremos ver Señor tus sendas estás